Vamos a desandar la trama celeste, hallan un nuevo objeto interestelar, que es... Estamos en comunicación telefónica con Romina Dicisto, doctora en astronomía experta en mecánica celeste. Muy buenas tardes, Romina. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, ¿de qué se trata este hallazgo? Mira, este es el segundo objeto interestelar que encontramos. Se descubrió hace poquito, en agosto, y es un cometa, aparentemente. Es un objeto que viene más allá del sistema solar. Eso es lo interesante, ¿no? Hasta ahora sabemos que en nuestro sistema solar hay planetas, hay asteroides, cometas, pero nunca habíamos visto un cometa que viene de otra estrella. ¿Es la primera vez que se detecta un cometa que viene de otro sistema solar? Claro, de otro sistema planetario. La primera vez fue hace dos años, justamente, que se detectó un objeto asteroidal, o sea, sin actividad cometaria, sin coma, ¿viste? Sí. Y esa fue la primera vez que pudimos ver un objeto que venía de otro, de fuera del sistema solar. Y ahora, el segundo, es un cometa. ¿Cómo saben que viene de fuera del sistema solar? Mira, los objetos del sistema solar están orbitando el Sol. Sí, dando vueltas alrededor del Sol. Están ligados al Sol. Hay algunos cometas que tienen órbitas que se llaman desligadas del Sol, que son hipérbolas, es decir, que pasan solo una vez cerca del Sol y se van. Pero no es el caso de estos dos objetos, porque tienen órbitas demasiado hiperbólicas, o sea, demasiado abiertas. Claro. Entonces, no hay forma de que vengan de esta región donde provienen estos cometas. Interesante. Última cuestión, ¿lo vamos a poder ver? ¿Se puede ver a simple vista? ¿Se podrá ver en su paso a simple vista? ¿Hay algún riesgo extremo o reducido de que choque con algún planeta del sistema solar? No, mira, por ahora la trayectoria está bastante calculada. Es un objeto bastante débil, así que a simple vista no se va a llegar a ver. Sí va a ser observable con telescopios durante casi un año, porque todavía no está llegando a la mínima distancia al Sol. Así que, digamos, en todos los observatorios seguramente lo van a seguir, porque es una oportunidad única, ¿no? De ver un objeto extra sistema solar. Lo más extraterrestre que se pueda tener, de alguna manera. Sí, en realidad es un objeto bien, bien de afuera por primera vez. Muchísimas gracias, Rocío, por estas precisiones. Bueno, de nada. Vamos a un corte en la Repregunta Noticias Afondo, y enseguida volvemos. Está Víctor Santamaría, presidente del Partido Justicialista Porteño. Vamos a pensar la argentina albertista. Estás viendo La Nación Más.